La Organización Educativa Tenorio Herrera OETH y Radio OETH te invita a que analices el video de hoy. Queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer y tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no demostrar tu amor, llamar a tus amigos solo cuando los necesitas y hacer que alguien reciba tu mal humor. Queda prohibido no ser tú ante la gente, fingir ante las personas que no te importan, hacerte el gracioso con tal de que te recuerden y olvidar a toda la gente que te quiere. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha, y pensar que sus vidas valen más que la tuya, o que la tuya vale más que la de ellos. Queda prohibido no hacer las cosas por ti mismo, no creer en ti, tener miedo a la vida y a sus compromisos, y no vivir cada día como si fuera el último. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, y no convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido rendirse, así que sigue adelante, tú puedes lograrlo. Este mensaje lo aplicaremos en el día de hoy, todos los que somos parte de esta gran familia OETH, que tengas el mejor de los días. Sigue en sintonía de www.radioeth.com y recuerda que somos Non Plus Ultra, lo mejor de lo mejor.